bienvenidos una vez más ahora vamos a dar solución al reto de la lección anterior recordemos que estamos trabajando el artículo indefinido y para poder resolver estas dos secciones necesitamos conocer y entender la gramática del artículo indefinido en la lección anterior dedicamos unos minutos a explicar la gramática del artículo indefinido y también por acá a pluralizar sustantivos vamos a utilizar toda esta información para poder resolver el reto en la primera sección tenemos lo siguiente completa la tabla aquí tenemos una columna que únicamente es oraciones en singular y por este lado tenemos otra columna oraciones en plural lo que tenemos que hacer es completar los espacios en blanco si está en la columna del singular escribir la oración de aquí en singular y si el espacio está en la columna del plural lo que tenemos que hacer es escribir esta misma oración que está en singular aquí debemos hacerlo en plural como por ejemplo en el primer número es un lapicero ahora escribimos esa misma oración en plural ver pens son lapiceros vamos con la número 2 tenemos un espacio vacío en la columna del singular entonces vamos a escribir esta oración que está en plural en singular en esta columna comenzamos con el pronombre it vamos a contraer el verbo to be ahora viene el artículo indefinido qué artículo vamos a utilizar veamos el sustantivo que está en oración en plural for us comienza con una consonante vamos a utilizar el artículo a ahora lo que tenemos que hacer es llevar este sustantivo de plural al singular y para ello vamos a eliminar únicamente la letra es escribimos foro it's foro vamos con la número 3 tenemos el espacio en la columna de plural entonces esta oración que está en singular tenemos que convertir a plural en las oraciones en plural comenzamos con el pronombre de hoy contraemos el verbo to be or y ahora vamos a eliminar el artículo y únicamente vamos a copiar el sustantivo watch pero tenemos que pluralizar el sustantivo y las reglas indican que si un sustantivo termina en ch vamos a agregarle una e y una s por lo tanto quedaría their watches vamos con la número 4 tenemos el espacio vacío en la columna del singular vamos a tener que escribir esta oración en plural en singular en este espacio comenzamos con otro nombre it contraemos el verbo to be ahora tenemos que agregarle el artículo pero tenemos que analizar primero el sustantivo comienza con consonante o comienza con vocal en este caso comienza con una consonante colocamos a simplemente y ahora colocamos el sustantivo pero tenemos que llevarlo a singular vamos a tener que escribir sin la s es una silla vamos con la número 5 tenemos el espacio vacío en la columna del plural entonces esta oración que está en singular vamos a escribir en plural y empezamos con el pronombre day vamos a contraer el verbo to be eliminamos el artículo a y ahora vamos a escribir diccionario en plural dictionary vamos a tratar de escribir lo mismo y según la regla indica que si un sustantivo termina en consonante y como por ejemplo como por ejemplo este de acá r consonante y en ese caso tenemos que eliminar la y y en su lugar escribir y es por lo tanto quedaría ver diccionarios es un diccionario son diccionarios vamos con la número 6 tenemos el espacio en la columna del plural por lo tanto esta oración en singular tenemos que escribir aquí en plural comenzamos con el pronombre day contraemos el verbo to be y ahora tenemos aquí un sustantivo y un adjetivo tarjeta de crédito que tenemos que pluralizar el sustantivo ok no el adjetivo el sustantivo sería tarjeta entonces vamos a escribir sin el artículo y pluralizamos únicamente el sustantivo cards y quedaría ver credit cards son tarjetas de crédito vamos con la número 7 el espacio se encuentra en la columna del plural hacemos lo mismo comenzamos con el pronombre day contraemos el verbo to be de esta oración en singular vamos a eliminar el artículo a y únicamente copiamos el sustantivo ahora vamos a pluralizar ese sustantivo verificamos que termina en consonante y e consonante y y vamos a eliminar la y y en su lugar escribimos i e s quedaría rare cities es una ciudad son ciudades vamos con la número 8 ahora el espacio se encuentra en la columna del singular por lo tanto esta oración que está en plural vamos a escribirla en singular comenzamos con el pronombre it contraemos el verbo to be ahora escribimos un artículo pero primero vamos a analizar el sustantivo a ver si empieza con vocal o consonante en este caso w es una consonante vamos a escribir el artículo a y ahora vamos a escribir el sustantivo pero en singular únicamente sería window it's a window es una ventana son ventanas vamos con el siguiente número it's a class vamos a pluralizar esa oración comenzamos con el pronombre day contraemos el verbo to be eliminamos el artículo a y vamos a copiar el sustantivo las reglas que aprendimos para pluralizar un sustantivo indican que si un sustantivo termina en s agregamos una e s por lo tanto quedaría ver classes siguiente número it's a piece of paper es una pieza de papel vamos a escribir eso en plural escribimos el pronombre day contraemos el verbo to be ahora eliminamos el artículo a no lo colocamos únicamente vamos a colocar tanto el sustantivo y el adjetivo que vamos a pluralizar el adjetivo o el sustantivo el sustantivo y cual de acá sería el sustantivo piezas de papel el sustantivo sería piezas el adjetivo papel por lo tanto únicamente pluralizamos el sustantivo que sería este de acá piece y para pluralizar este sustantivo únicamente vamos a agregar la letra s ver pieces of paper son piezas de papel no cumple con la segunda regla ni tercera regla por lo tanto únicamente agregamos la letra s para pluralizar ese sustantivo vamos con la número 11 tenemos el espacio en la columna del singular ok escribimos entonces esta oración en plural a singular comenzamos con el pronombre it contraemos el verbo to be ahora agregamos un artículo pero veamos cómo empieza el sustantivo con una consonante entonces escribimos el artículo a luego viene el sustantivo pero en singular y en este caso vamos a escribir únicamente key porque para pluralizar se ha añadido únicamente la letra s es aquí es una llave son llaves vamos con el siguiente número para las últimas tres oraciones tenemos que escribirlas todas en plural entonces comenzamos escribiendo el pronombre de rey contraemos el verbo to be y únicamente vamos a centrarnos en el sustantivo copiamos el sustantivo ahora vamos a pluralizar ese sustantivo como termina en s agregamos e s verb buses siguiente número también iniciamos con el pronombre de rey contraemos el verbo to be copiamos el sustantivo glove ahora para pluralizar este sustantivo únicamente agregamos una s porque no cumple con la segunda ni tercera regla gramatical que hemos aprendido it's a glove es un guante son guantes muy bien y ya para finalizar con la número 14 it's a cell phone vamos a pluralizar esa oración escribimos el pronombre de rey contraemos el verbo to be no copiamos el artículo únicamente el sustantivo y adjetivo cell phone únicamente vamos a pluralizar el sustantivo no el adjetivo cual sería el sustantivo en estas dos palabras cual sería el sustantivo obviamente phone teléfono cell teléfono móvil por lo tanto cell sería el adjetivo del sustantivo phone vamos a pluralizar agregando una s porque no cumple con la segunda ni tercera regla gramatical bien ver cell phones ok de esa manera escribimos oraciones en singular y oraciones en plural dentro de las oraciones en plural no hemos visto el artículo indefinido que lo teníamos en estas oraciones en singular y también dentro de las oraciones en plural únicamente se pluraliza el sustantivo porque hemos visto también sustantivos acompañados de su adjetivo pero ese adjetivo no lo hemos pluralizado en la sección B tenemos que escribir preguntas y respuestas tenemos un ejemplo con esta imagen de acá como es uno solo vamos a preguntar en singular qué es eso what is it y vamos a responder en singular tal como lo hemos hecho en este apartado it's an umbrella ojo que acá estamos utilizando el otro artículo indefinido and ¿por qué? porque el sustantivo está comenzando con una vocal and y eso lo aprendimos en las reglas gramaticales el artículo a lo utilizamos con sustantivos que empiezan con consonante o sonido de consonante y el artículo and lo utilizamos con sustantivos que comienzan con vocal o sonido de vocal bien ¿cuántos objetos tenemos aquí? dos objetos por lo tanto nuestra pregunta debe ser en plural ¿qué son? what are they? ¿qué son? son libros entonces vamos a escribir nuestra respuesta en plural tal como lo hemos aprendido en esta sección comenzamos con el pronombre they contraemos el verbo to be ahora vamos a escribir únicamente el sustantivo book pero pluralizado añadimos una s porque tampoco cumple con la segunda ni tercera regla gramatical siguiente objeto vamos a preguntar ¿qué es? porque únicamente tenemos uno hacemos la pregunta en singular what is it ahora vamos a responder es un bolso ¿cómo respondemos? aquí lo aprendimos en esta columna donde escribimos únicamente oraciones en singular comienza con el pronombre it contraemos el verbo to be debemos de añadir el artículo pero ¿con qué letra empieza el nombre de este sustantivo? con una consonante por lo tanto vamos a escribir el artículo a y ahora el nombre del sustantivo bank what is it? it's a bank ¿qué es eso? es un bolso siguiente objeto ¿qué tenemos aquí? lentes por lo tanto tenemos que hacer la pregunta en plural porque no decimos lente decimos lentes en plural porque tenemos uno para el ojo izquierdo y el otro para el ojo derecho dos lentes preguntamos ¿qué son? what are they ahora respondemos también en plural como lo hemos hecho en esta columna de plural comenzamos con el pronombre they contraemos el verbo to be y escribimos el nombre de este objeto que sería lentes en plural glasses ¿qué son? son lentes vamos con el siguiente objeto ¿cuántos tenemos aquí? más de uno por lo tanto tenemos que preguntar en plural what are they ¿qué son? respondemos también en plural como lo hemos hecho aquí comenzamos con el pronombre they contraemos el verbo to be ahora vamos a escribir el nombre de ese sustantivo camera pero tenemos que pluralizar únicamente en este caso añadiendo una s porque no cumple con la segunda ni tercera regla gramatical muy bien y finalmente ¿qué tenemos aquí? un solo objeto entonces preguntamos en singular what el set ¿qué es eso? y ahora respondemos it contraemos el verbo to be antes de escribir el artículo vamos a escribir primero el adjetivo y sustantivo tarjeta de identificación el sustantivo sería tarjeta y el adjetivo identificación ¿ok? pero en el inglés primero va el adjetivo así que colocamos identificación primero y ahora vamos a colocar el sustantivo tarjeta ahora vamos a escribir recién el artículo por acá la palabra que sigue está comenzando con una vocal o una consonante está comenzando con una vocal y por lo tanto vamos a escribir este artículo indefinido it's an identity card es una tarjeta de identificación si nos damos cuenta el artículo que estamos colocando no está siendo definido en realidad por el sustantivo sino por la siguiente palabra que viene después de él en este caso sería el adjetivo del sustantivo muy bien por este lado aprendimos a escribir oraciones en singular por este lado aprendimos a escribir oraciones en plural y en esta columna aprendimos a formular la pregunta de manera correcta dependiendo de cuántos objetos deseo saber y en las respuestas hemos hecho uso de los resultados de este ejercicio por lo tanto ahora ya estamos capacitados para poder escribir oraciones en singular en plural preguntar también por un solo objeto o por dos o más objetos también ya pudimos identificar que se pluraliza únicamente el sustantivo y no el adjetivo que le acompaña pero al momento de escoger qué artículo se utiliza en oración hemos visto que está definido por la palabra que le sigue en este caso era el adjetivo identificación que comenzaba con una i y colocamos por lo tanto el artículo and muy bien por esta otra página tenemos más ejercicios para pulir nuestras habilidades con el artículo indefinido como ya en el reto anterior pudimos escribir oraciones y formular preguntas esto de acá lo vamos a resolver con mayor facilidad en la primera sección tenemos completar únicamente las respuestas por lo tanto tenemos que analizar los objetos para poder escribir la respuesta de manera correcta porque las preguntas ya las tenemos formuladas vamos con la número tres what are they que son lentes son lentes ver glasses en plural el sustantivo por acá tenemos uno solo preguntamos en singular what is it it's escribimos primero el sustantivo photo para poder quedar en claro el artículo en este caso como comienza con una consonante escogemos este artículo de acá it's a photo vamos con la número cinco tenemos un solo objeto what is it que es es una sombrilla vamos a escribir por acá sombrilla umbrella ahora ya vimos que el sustantivo comienza con una vocal por lo tanto escribimos el artículo en it's an umbrella vamos con la número cinco tenemos dos objetos what are they que son son ventanas entonces ver windows el sustantivo window vamos a pluralizar añadiendo únicamente la letra S ahora el artículo obviamente no va en una oración en plural vamos más abajo en la sección B tenemos lo siguiente right questions and answers vamos a escribir preguntas y también respuestas ok tal como lo hemos hecho en el reto anterior de la sección B escribamos preguntas ¿cuántos objetos tenemos aquí? dos entonces preguntemos en plural what are they ahora vamos a responder utilizando el pronombre they contraemos el verbo to be únicamente escribimos el sustantivo what ahora pluralizamos ese sustantivo como termina en ch agregamos una e una s ver watches al momento de pronunciar tiene que sonar esta e y s watches muy bien vamos con la número 4 también tenemos dos objetos preguntamos en plural what are they ahora respondemos con una nación en plural ver escribimos acá no tenemos un libro sino que tenemos un diccionario inglés a japonés escribimos primero el sustantivo en singular ahora recordemos la regla gramatical si un sustantivo termina en consonante y como es el caso de acá vamos a eliminar la y y en su lugar vamos a escribir i e s punto ver dictionaries que son son diccionarios vamos a la número 5 aquí tenemos una tarjeta de crédito por lo tanto vamos a escribir la pregunta en singular porque es un solo objeto what is it que es eso escribimos la respuesta para las oraciones en singular recordemos que estábamos utilizando el pronombre it contraíamos el verbo to be it ahora escribimos el artículo pero todavía no conocemos cuál es la palabra que sigue porque tarjeta de crédito son dos palabras cuál es el sustantivo tarjeta y el adjetivo de crédito por lo tanto primero escribimos el adjetivo ahora escribimos el sustantivo muy bien ahora ya sabemos qué artículo utilizar en este caso sería únicamente a it's a credit card vamos vamos con el siguiente objeto tenemos uno solo preguntamos en singular what is it qué es eso es una cámara por lo tanto escribimos por acá it's camera muy bien hemos escrito primero el sustantivo para poder decidir correctamente el artículo en este caso sería también el artículo a it's a camera bien vamos por acá tenemos dos objetos preguntamos en plural what are they y para responder utilizamos el pronombre de la pregunta they contraemos el verbo to be they're ahora escribimos el sustantivo pero en singular graph bien pero tenemos que pluralizar porque tenemos dos entonces siguiendo las reglas en este caso únicamente añadimos una S their graphs son guantes bien finalizamos esta es una billetera preguntamos en singular what is it ahora respondemos it contraemos el verbo to be es y quedaría it escribimos primero el sustantivo wallet ahora decidimos recién correctamente el artículo como comienza con una consonante vamos a escribir el artículo a por lo tanto que es eso es una billetera muy bien con estos ejercicios hemos podido reforzar nuestras habilidades y ahora no hay nada que nos detenga así que sin miedo al éxito no hay nada